Y de verdad con unidad, en la mañana y en la noche a nivel nacional Amigos televidentes, buenas noches, vamos de inmediato con la información Loja está lista para este feriado de Semana Santa Son diversos los lugares turísticos que esperan la llegada de numerosos visitantes, veamos Loja y su provincia se prepara para este feriado de Semana Santa En donde podrás disfrutar de lugares encantadores Visita Zaraguro, un lugar en donde podrás encontrar lugares turísticos Y asimismo visitar el Cerro de Arcos, con un clima frío, pero con un paisaje único Aquí visitamos, visitan las personas de afuera Los extranjeros como de Estados Unidos, Alemania, Francia También Bolivia, Perú y algunos países así Otro de los lugares paradisíacos es el Cantón Zapotillo Con un clima caliente, su deliciosa gastronomía y la calidez de su gente A disfrutar de la gastronomía de Zapotillo, de los paisajes, de sus nuevas rutas turísticas Con guías ya direccionando cada una de la historia de Zapotillo en cada una de sus parroquias Para este feriado de Semana Santa, para que deleiten de la astronomía zapotillana como es el chihuahueco Los dulces, el dulce de coco, la natilla zapotillana A que nos visites aquí en el Castillo Mirador, donde encontrarás cualquier tipo de artesanía con materiales de la zona La ciudad de Loja también es el lugar perfecto para este feriado Visite el Parque Jipiro, uno de los lugares más bellos donde se puede observar la maravilla de la naturaleza Y un lugar propicio para la familia Las torres que tienen un... son réplicas Y yo creo que eso es lo más atractivo que tiene el Parque Recreación Jipiro El Valle de la Longevidad Vilcabamba, donde se puede hacer ciclismo, cabalgata Y donde podrás encontrar turistas de todas las partes del mundo Esto es lo que podrás encontrar en la ciudad y provincia de Loja Ven y disfruta de este feriado En Loja informó Marcela Constante Brito La provincia de Zamora, Chinchipe, también espera a los turistas para este feriado de Semana Santa Los visitantes podrán disfrutar de la Amazonía y de las costumbres de sus habitantes En la provincia amazónica disfruta de la Ruta de los Guayacanes Por un recorrido por lancha con un tiempo de media hora en el majestuoso río Zamora Observando la vegetación en todo su explandor, guardando su encanto y misterio Le apostamos al turismo aquí en nuestra tierra, en Zamora, Chinchipe Y esta es una nueva ruta que estamos ya haciendo, practicando Luego por un recorrido por las famosas Chivas te puedes dirigir a Las Cascadas En la provincia de Chicaña, pudiendo llegar también en bicicleta Aquí los turistas siguen la guía de acuerdo a las señales éticas Durante todo el camino puedes tomarte fotos y hasta pegarte un chapuzón Turistas de nuestro país y fuera de él recomiendan este maravilloso lugar Para que conozcas más de nuestra Amazonía y la belleza que guarda este rincón de nuestro país Me agrada inclusive todo el tema de la ruta que a diferencia de otros lugares Como que es muy convencional y es tan accesible poder llegar aquí y por eso eso me agrada mucho Otro de los lugares que puedes visitar en esta provincia amazónica es Yanzaza Para disfrutar de las balsas, aquí podrás subirte y hacer una bella aventura por el río Zamora Como un aspecto importante por el cual las comunidades llegan a demostrar su identidad cultural Y fomentan la inclusión dentro de una sociedad mestiza La ciudadanía local, nacional, internacional a venir y a disfrutar de esta naturaleza maravillosa En la provincia de Zamora, Chinchipe, informó Marcela Constante Brito El cantón Simón Bolívar está ubicado a 78 kilómetros de Guayaquil en la provincia del Guayas Conocido como el paraíso tropical, recibe cada año la visita de numerosos turistas atraídos por sus diversas festividades ¡Gracias por ver el video! Simón Bolívar, tierra querida, rincón de patria donde nací Simón Bolívar, tierra querida, rincón de patria donde nací A ti te debo toda mi vida, a ti te canto con frenesí A ti te debo toda mi vida, a ti te canto con frenesí Tus calles son tan hermosas, tu linda mujer de hogar Tus calles son tan hermosas, tu linda mujer de hogar La iglesia es una joya, el parque lindo y el malecón La iglesia es una joya, el parque lindo y el malecón El cantón Simón Bolívar está ubicado en la provincia del Guayas En el margen oriental, al norte del cantón Naranjito y al este del cantón Milagro Tiene una extensión aproximada de 29.273 hectáreas Distribuido en sus dos parroquias Parroquia Urbana Simón Bolívar y Parroquia Rural Lorenzo de Garaicoa Su alcalde actual es el ingeniero Johnny Firmat He vivido toda mi vida en mi Simón Bolívar, cantón querido Realmente soy de la parroquia Lorenzo de Garaicoa Que es la única parroquia que tiene nuestro cantón Y está a pocos minutos de aquí en la cabecera cantonal Esta es nuestra cabecera cantonal Nosotros básicamente somos un cantón agrícola Por lo tanto Johnny Firmat es un agricultor Vengo de familias de agricultores por ancestros Yo me incliné por estudiar la ingeniería agronómica Soy ingeniero agrónomo Ahora recientemente obtuve una maestría en negociación internacional Pero precisamente para poder tener los conocimientos de una negociación internacional Porque Simón Bolívar tiene productos de exportación como es el banano y el cacao Nuestros jóvenes profesionales siempre han tenido la visión de poder Entonces nos apuntamos a que Simón Bolívar también sea un cantón que exporta a todos los países del mundo El cantón Simón Bolívar cuenta con clima tropical y fresco Con marcada diferencia entre el invierno y verano Su terreno es totalmente plano Sus principales recursos hidrográficos están formados por los ríos Los Amarillos Y que recibe en su curso las aguas de varios esteros que favorecen para el aumento del caudal Especialmente en invierno El cantón Simón Bolívar situado al sureste de la provincia del Guaya es un cantón eminentemente agrícola Donde el 95% de su área se dedica a la agricultura de ciclos cortos y perennes Como cacao, banano, arroz, soya, piña, maracuyá Viniendo desde la parte de arriba de los ríos Vienen las aguas golpeadas de los cerros y se convierten en aguas mansas Convirtiéndose en aguas cristalinas y dulces Como son los sectores Inés María, La Playita, Nuevo Ideal, Santo Domingo, La Revesa del Limonal Contrastando en invierno con los esteros que cogen agua Y hay un sinnúmero de puntos donde la gente lleva a distraerse Y las personas hacen su comercio normal Simón Bolívar, el carisma principal es su gente Su idiosincrasia, siempre pendientes de la situación Y queriendo resaltar que tenemos un cantón Nobel, pero muy pujante A continuación vamos a presentar ¿Qué es Simón Bolívar? ¿Qué es este pueblo lleno de amor? Y el contagiar de su gente por su carisma, su amabilidad y su don de gente Hoy día nos encontramos primero aquí en el Parque Central Un parque que hoy por hoy ha sido remodelado Cambiando lo antiguo, donde tenemos una plazoleta Donde se realizan todos los actos públicos Como se lo puede observar Tiene interacción con el medio ambiente Y también tiene una pileta de agua Aquí se realizan todos los actos y programas Y desde este lugar donde estamos nosotros Se hacen las reuniones de las autoridades Para avistar los desfiles que suceden aquí en la población año a año Y tenemos también nuestra iglesia Predomina este pueblo en su gran parte por ser un pueblo también católico Esta iglesia ha tenido dos etapas de construcción La que vemos ahorita es la etapa actual, regenerada Donde se realizan todos los actos católicos Mucho tuvo que ver en la consecución de esta obra Monseñor Carlos Bravo Gonzaga Anterior párroco de esta localidad Hoy por hoy está como párroco el padre Darío Zapata Sus vías de acceso están en perfectas condiciones Y el viaje dura una hora aproximadamente Desde Guayaquil El cantón está ubicado en una zona de gran riqueza agrícola En la que se destacan los cultivos de banano Café, arroz, caña de azúcar Cacao, piña, algodón y árboles frutales Nuestro principal producto es el cacao de fino aroma Que nos producimos aquí en nuestro cantón La soya también producimos También tenemos una grande producción de cultivos de banano Y para lo cual yo los invito a todos los señores de todo el Ecuador Que vengan a conocer nuestro cantón Que es un lindo sitio, un corazón de nuestro Ecuador Que hay de todo, tenemos grandes productos Aquí para que vengan ustedes a verlos Y también tenemos nuestros platos típicos Como son la fritada, el caldo de manguera Seco de pato De lo cual le esperamos que todos vengan Están invitados muy cordialmente Entre las principales festividades Destacan el 16 de julio Día de la Virgen del Carmen Patrona del Pedregal El 24 de julio Fecha a la que se trasladó los festejos de cantonización Y el 10 de agosto Fiesta en honor a San Lorenzo Patrono de Simón Bolívar Muchas festividades Como nuestras fiestas patronales En honor a nuestro patrono San Lorenzo El 10 de agosto También celebramos nuestras festividades El 24 de julio Debido al natalicio de nuestro patrono Simón Bolívar También es característica Desde aquí de nuestra población Las festividades del recinto Santo Domingo De Guzmán El cual se celebra el 4 de agosto Y podemos encontrar Una tradición muy bonita Que es la carrera de gato La cual no la vas a ver En ningún otro lado del mundo Lo que hoy constituye el cantón Simón Bolívar Pertenecía a la parroquia Lorenzo de Garaycoa Se la conocía con el nombre de Vuelta de Gallina Según versiones de sus habitantes Su nombre surgió Porque transportaban gallinas en balsa Por el correntoso río Amarillo Y en este lugar del río Existía una revesa Donde naufragaban las balsas En esos tiempos Este se constituía En la principal vía de comunicación Entre los moradores de Juján Y Lorenzo de Garaycoa Cuenta una leyenda En la cual se debe El primer nombre de él Hace muchos tiempos atrás Este era el único medio de transporte Entre la ciudad de Juján Y la ciudad de Lorenzo de Garaycoa Se transportaban en gabarras En lanchas Y una de las lanchas La cual transportaba mercadería Desde Lorenzo de Garaycoa Hasta Juján Venía cargada de gallinas La cual en una revesa Tuvo un accidente Estas gallinas cayeron al agua Y recorrieron todo nuestro río De ahí Nuestro querido Cantón Tomó el nombre de Vuelta de Gallina Hasta allá Posteriormente Cuando se eleva a Cantón Tomar el nombre del libertador De cinco naciones Simón Bolívar A Simón Bolívar Tienes que llegar a Simón Bolívar Para disfrutar a Simón Bolívar Mi tierra natal Cantón provincia del Guayas Paraíso tropical Cantón provincia del Guayas Paraíso tropical Comunidad, la comunidad Ven la comunidad, la comunidad La deliciosa gastronomía Y las pintorescas tradiciones Son algunos de los atractivos Del Cantón Simón Bolívar En la provincia del Guayas Sus habitantes dedicados En su mayoría a la agricultura Han mantenido sus costumbres A través del tiempo En el Cantón Simón Bolívar En el Cantón Simón Bolívar Pudimos conocer a las hermanas Guillermina y Amanda Mindió La Vera Quienes recordaron sus costumbres Y tradiciones vividas Me recuerdo Desde que tenía Este de siete añitos Cuando en grupo de mis amistades De la niñez Mi papi Nos hacía unos bastones Nos cruzábamos como unas cinco O seis niñas Nos cruzábamos el río En esos En esos En esos palitos Y al llegar allá Bueno, nos teníamos que volver a regresar Ya eso de las De unos diez años O quince años Más o menos Este río Era bonito Bien crecido Nos uníamos con muchas amigas Y nos íbamos nadando Hasta abajo Hasta abajo Sin miedo Sin miedo de ahogarnos Pero Sucede que Al llegar Al otro lado Del río Me cogió un calambre En las piernas Cuando ya Me dio miedo No pasé más No pasé más En eso Bueno Seguíamos Seguí viviendo aquí Bueno, yo viví Todo el tiempo ya Desde la edad De tres años Vivo aquí En Simón Bolívar En tiempos de antes Aquí en Simón Bolívar Conocen para otras partes Para los trabajadores Del campo La agricultura La comida Para trasladarla De aquí A donde ellos Trabajaban Pues hacía tongas Tonga La comida La comida Iba en tonga Cuando Se tenía que cortar La hoja del plátano O bien La hoja Del Vijao Que decían Que en la hoja De vijao La comida Era más sabrosa Más rica Más sabor Eso Eso lo hacían Y para Llevar el jugo Llevar el jugo Eran unos bototos Bototos Que ahí Llevaban el jugo O bien La agüita Para El trabajador Y nos venimos Pues de De Babaoyo Nos venimos Para acá Simón Bolívar Y aquí Hicimos una casa Mi mamá Después ellos Ya fallecieron Y nos quedamos Pues nosotros Solas Mi papito Mi papito Era Que hacía Pues casa ¿No? Hacía casa Mi mamita Era panificadora También Y nosotros También Nosotros Aprendimos Lo que mi mamita Hacía Venimos de allá De la hacienda Flor Manuela Nos venimos Aquí a Simón Bolívar Ya hicimos la casa Nosotros Hizo mi papá Yo vivo muy agradecida De De Todo este personal De mi familia De todo Y en primer lugar De este grupo bello Que se encuentra Aquí que son Ustedes Gracias En el cantón Simón Bolívar Pudimos conocer A su mascota Institucional La cual Tiene su historia Y gusta de todos Los simonenses Yo soy el que personifico A Simóncito Tengo viviendo muchos años Aquí en Simón Bolívar Y verdaderamente Simóncito Lo interpreta Es el personaje Que interpreta Lo que es el alcalde El alcalde Precisamente por los lentes Y eso principalmente Es que demuestra Que el alcalde Quiere mucho a su cantón Por eso verdaderamente Él Mostró Digamos Con su imagen Y la ardilla Que es popular aquí Porque en todos los cultivos Hay una ardillita Entonces por eso Precisamente Es que yo interpreto A este personaje Para poderle dar vida Y para que los niños Nos quieran Y verdaderamente Ser digamos Lo famoso Que es la ardilla En este sector Y el denominado Gallo de Oro Centro de Desarrollo Integral de Simón Bolívar Era en el pasado Una apeladora Convertida Luego en una casa De campo Donde en la actualidad Sirve como residencia Municipal Además De realizarse Festivales Folclóricos Y otros actos Siempre Para el entretenimiento Sano E intercultural De los simonenses Hemos dedicado El 50% Al rescate De las culturas Y tradiciones De nuestro pueblo Simón Bolívar Un pueblo De tradiciones De paz De armonía Y de mucho Folclor Y alegría Nuestra música Es básicamente El pasillo El pasacalle De los cuales Uno de ellos Fue nuestro primer Himno Que es En el cual Se resaltan Las tradiciones Y lo más bello De mi cantón En cuanto a la vestimenta Nuestro cantón Como todos los pueblos Montuvios Se caracteriza La mujer Por vestidos Y faldas largas Los varones Por pintorescas Camisas Y pantalones De multicolores También no puede faltar Nuestro sombrero El cual nos Da elegancia Y también nos protege De El rey sol Toda mi niñez Pues ha sido Estudiar Trabajar en el campo Con mi familia Con mis padres Que me enseñó Lo que es el desarrollo De la agricultura Al mismo tiempo Pues trabajábamos Y estudiábamos Estudié en el cantón Simón Bolívar En el colegio Arsenio López Pues toda mi juventud Con mis amigos Jugábamos pues Los juegos tradicionales Como es el trompo El vale El taquimán Este Del índor Pasamos nuestro gran tiempo Pues bañándonos En el río Los amarillos Donde con todos Mis amigos Pues tuvimos Una infancia Muy bonita Nosotros pues Como jóvenes Aprendimos nuestra Vivencia Con nuestros padres Que nos enseñaron A labrar la tierra A producir la tierra Para que la alimentación Llegue a las ciudades Y estos señores Pues que con mucho amor Nos enseñaron Muchos valores Otro de los aspectos Importantes Que tiene nuestro Cantón Simón Bolívar En la actualidad Es la avenida De Lulonín Una avenida Una alameda Que da el folclor Colaborando en parte Con la parte medioambiental Donde en sus bases Existen luces Que en la noche Es un folclor Y sirve para que la gente Haga sus rutinas De caminatas Pasamos luego A otro punto importante Que es el malecón 2015 Que recién fue inaugurado Que tiene una interacción Con el medioambiente Y su comunidad En un área regenerada Este malecón Hoy por hoy Se congrega Muchas de las personas En las noches Especialmente Porque tiene una interacción Interactúa con el medioambiente Porque a la orilla De este malecón Está el río Que está desasolvado Y limpio El bambú Es el árbol De mayor crecimiento En el planeta Se usa hoy en día Como materia prima Y se le da más importancia Que al cemento Y al acero En los alrededores De Simón Bolívar Ya existe alguien El cual con trabajo Y paciencia Va logrando Que este árbol Se vaya convirtiendo En un aporte Importante En la construcción De casas Para los simonenses Soy el ingeniero Félix Reynoso Habitante Del cantón Simón Bolívar He pasado toda mi vida Acá trabajando En la tierra Este cantón Es muy diverso En los productos Que tenemos acá Hace un tiempo Nos hemos organizado Con un comité Para poder Explotar Un recurso Muy importante Que hay acá Que es el bambú Es una planta Muy noble La tenemos acá Desde el tiempo De nuestros antepasados Ellos construían Con bambú Sus casas Hacían granera Con bambú Trabajaban La pesca Lo hacían también Con instrumentos Con bambú Como la catanga El chiquero O los tapes De bambú De esa manera Ellos se prohibían De peces Nos hemos capacitado Gracias a instituciones Importantes Tal es el caso Que hemos hecho Varias construcciones Con bambú En nuestro cantón Hemos tenido Un reconocimiento Internacional A través del premio Sacha Hemos logrado Tener un segundo lugar Es un motivo De orgullo Para nosotros Los agricultores En nuestro sector Especialmente Para las personas Que tenemos El trabajo O las plantaciones De bambú El cantón Es un cantón Que está totalmente Vinculado Toda su vida Con este Recurso natural La exportación De bambú Se está teniendo Bastante acogida Por tal motivo Nosotros Como la asociación De productores De bambú La caña Brava Estamos tratando De sacar adelante Un proyecto Para exportar Este rubro Y de esa manera Generar recursos Trabajo Y divisas En nuestro cantón Y uno de los platos Típicos En el cantón Simón Bolívar Es la tilapia Ahumada Acompañada Del tradicional Arroz con menestra Y ensalada Tengo Tengo 16 años Aquí viviendo En el cantón Simón Bolívar Y de ahí Tengo 13 años Trabajando aquí Con las tilapias Ahumadas Las preparo Con Ajo Y sal Y esto coloradito Que se le vea El pescado Es el ají Peruano Para que no se le pegan Las moscas Y aquí ya está La tilapia frita Ya para Servirse Esta tilapia Lleva El arroz Con menestra Una lechuga Una salsa Patacones Y el ají Recuerde que puede vernos Desde cualquier parte del mundo A través del sitio web www.rts.com.es RTS Más cerca de ti Gracias por acompañarnos Feliz feriado